Con tu apoyo, marcaremos un antes y un después en materia deportiva. Los trabajos de recuperación que hemos realizado en el velógromo JJ Mora, en el parque metropolitano, en el acondicionamiento de más de 20 canchas múltiples y la activación de la ruta ciclística, así lo certifican. Sigamos construyendo junto el impulso del deporte tachidense desde la alcaldía de San Cristóbal.